Después de la denuncia que hicieron ayer los ecologistas de un nuevo vertido de hollín en la bahía de Algeciras, hoy la Junta de Andalucía ha respondido a Verdemar negando la existencia de arrestos de hollín procedentes de buques fondeados en la bahía. Aseguran que la unidad dedicada al análisis de aguas de la Junta no detectó emisiones contaminantes en el litoral de la costa algecireña.